Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te presentamos las noticias de esta semana. La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja dio inicio a su ciclo lectivo 2016, dándole la bienvenida, mediante un acto, a los alumnos ingresantes y a los que continúan cursando en este año. En el acto se hicieron presentes las autoridades de la universidad y las familias de los estudiantes. El director de la escuela, Ingeniero Alberto Morales, se refirió a este momento educativo. Hoy es un día muy importante para nosotros, dando inicio a un nuevo ciclo lectivo, recibiendo a nuestros alumnos ingresantes, a sus familias, a sus padres, tutores. Así que bueno, acabamos de terminar el acto formal y bueno, todos ahora listos para arrancar ya con las actividades. Nosotros estamos teniendo una política, digamos, de la escuela donde la idea es incrementar el número de alumnos. Para eso se han programado muchas actividades de promoción de la escuela, donde vamos a diferentes puntos de la provincia a dejar nuestra oferta, a la oferta de esta escuela, para ver de que esos alumnos puedan venir a nuestra escuela. Y bueno, está dando resultado porque estamos teniendo un crecimiento de alumnos que vienen del interior, sobre todo. Con motivo de conmemorarse, el Día de la Mujer, el gremio no docente de la universidad, ofreció un brindis a las trabajadoras de esta casa de estudios. Dialogamos en ese momento con la rectora Natividad Nacif y la secretaria gremial, licenciada Nancy Gallo. Bueno, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, una fecha histórica que gracias a la lucha de estas mujeres, hoy las trabajadoras gozamos de estos derechos y tenemos que seguir luchando para preservarlos y para lograr más todavía. Nos detenemos a propósito de un hecho muy triste que involucró la vida de trabajadoras, de mujeres trabajadoras, de detenernos y pensarnos en nuestro presente, pero también mirar nuestro futuro. Y en nuestro futuro, la mujer aspira a la igualdad de oportunidades y al respeto por sus derechos. Es decir, lo que tenemos que lograr es una sociedad más inclusiva y una sociedad en la que la mujer pueda alcanzar su bienestar, no solo físico, sino también psíquico y espiritual. Se acerca el inicio de clases y los centros de estudiantes están preparando sus actividades para darles la bienvenida a todos los chicos que comienzan a cursar este año 2016 sus carreras. Dialogamos en esta oportunidad con las representantes de los centros de estudiantes de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Forestales y de Ciencias Exactas, que nos comentaban sobre los proyectos que tienen para este año y por supuesto cada una reafirmando su compromiso con el bienestar estudiante. Para el 21 de marzo aproximadamente, dentro de esta semana de inicio de clases, una jornada de bienvenida que se lo hace en el patio aquí de la UNCE, donde vamos a tener en diferentes estancos las comisiones de cada carrera, los delegados de cada carrera. Vamos a invitar a diferentes áreas de la universidad como para que los chicos vayan integrándose a esta vida universitaria. Como centro de estudiantes lo que vamos a promover es la inclusión de todos los estudiantes nuevos y los que ya están, para realizar actividades extra académicas, como por ejemplo participación de convivencias, campamentos, para que vayamos teniendo mayor interacción, enriquecernos a nivel personal, no solamente académico. Nosotros tenemos una actividad extra que sería trabajar con los chicos que se están sumando en termos de Riondo, porque ahí se han abierto dos carreras de la facultad, que son técnico en Ibero y técnico en Aserradero. Justamente hoy vamos a presentarnos allá, como ya lo hemos hecho aquí con los otros, vamos a presentarnos y decirles que estamos a disposición de ellos. La idea de nuestro centro este año también es vincular lo más que se pueda el centro de estudiantes con la sociedad en general, a través de extensión. La idea es que los centros de estudiantes también salgamos a ofrecer una especie de foros, a debatir cuestiones que surjan aquí desde los estudiantes, pero aparte de eso, que los chicos también sientan ese compromiso de devolver a la sociedad lo que por ahí la universidad pública nos está dando. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Les agradecemos por acompañarnos y nos encontramos en la próxima emisión de Info11. Info11.